Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. Hoy les traigo un pequeño tutorial sobre cómo pueden bloquear algún contacto que los esté molestando o trolleando. Y es muy fácil, nada más que como hay algunas personas nuevas en el uso de esta herramienta, puede que no tengan ni idea de cómo hacerlo. Con ello lograran que ya no lleguen sus mensajes de este usuario molesto. Y tampoco ellos podrán ver las actualizaciones de perfil de ustedes, ni podrán ver su foto. Aunque a veces queda, en algunas ocasiones queda la foto antigua que tenían ustedes de perfil. Pero si ustedes la cambian ya ellos no verán ese cambio. También no los podrán agregar a algún grupo, ni llamarles por medio de WhatsApp, llamada telefónica de voz por WhatsApp, tampoco lo podrán hacer. Entonces vamos al grano. Ah, un momentito, antes se me pasaba. Si les gusta el video, por favor, me ayudan bastante dándole like. También si pueden, suscríbanse al canal y compártanlo en sus redes sociales. Ahora sí, vamos al grano. Aquí me voy a un contacto, que en este caso soy yo mismo, el que voy a bloquear. Aquí me salen dos botones grises, pero cuando ya hay bastante chat, ya no se pueden observar. Entonces, hago de cuenta que ya he chateado, y me voy a los tres puntos, para ver el menú. Aquí me voy a más, y en el botón bloquear. Aquí me sale una advertencia de lo que va a suceder, y confirmo bloquear. Y si después por alguna razón me arrepiento, me voy otra vez a los tres puntos. Me voy a más otra vez, y desbloquear, y quedaría como antes el contacto. Y lo que va a ocurrir, es que ya no va a ver mi imagen de perfil, la última vez en línea, y no me podrá mandar mensajes. Pues como pueden ver, amigos, es bastante fácil bloquear a algún usuario molesto en WhatsApp. De todos modos, si tienen alguna duda sobre este video, háganmelo saber en los comentarios. Hasta la vista.